Hola amigos de ControlX, seguimos aquí en la Expo Comic Con 4 para 2018 La estamos pasando muy bien aquí con todos los amigos, amigos de cosplay El día de ayer me tocó entrevistar a Don't be Star, también hoy entrevisté a doble de Bruce Willey Entreviste a los personajes, los personajes del doblaje A Sony Araline, que es una preciosa cosplay La estoy pasando muy bien, como ven acá hay comida, hay juegos Acá van a ver unos carritos Creo que compro algo así Para que todos jueguen Hay sardarines, hay muchas cosas divertidas Yo me la estoy pasando re bien Un agradecimiento muy especial a Mario y a Claudia Luna Porque nos han dado un trato tan especial Tan lindos, tan lindos en el detalle que han tenido con nosotros También un agradecimiento súper especial a mi amiga Gabriela Elena de Makeup Pro Studio Ella me apoyó en el área de maquillaje Y como ven a Don't be Cosplay Compartiendo con todos, tomando besitos con toda la gente linda que vino acá Si al poner ustedes no vino, nos centramos el próximo año Y además también tenemos proyectos para nuestro programa Queremos seguir con él Pero hay muchas sorpresas preparadas para todos ustedes Pero todo lleva su tiempo Aquí estamos con mis amigos de Controlex Es un bus que está con todos ustedes En la Expo Cúmico Guatemala 2018 Como les repito, hemos hecho entrevistas, tomándole con las tías con todos Pasándola muy 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 bien con todos Hay Cosplay muy bonitos, muy 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 elaborados Felicidades a todos los amigos que vienen de Cosplay también Y aquí estamos pasándola muy bien con todos ustedes Gracias por todo Gracias por todo Estoy tan contenta de estar acá compartiendo Que me la estoy pasando súper A un buen día Qué mal les cuento Qué mal les digo Hay tantas cosas que quisiera decirles Pero vamos a subir este video Para que ustedes vean cuenta Que la estamos pasando Que vean toda la lista que tienen acá Y más tarde nos seguimos conectando Amigos de Controlex ¡Chau!